Segunda parte de la lista de plugins de Revit. Al terminar este vídeo tendrás una lista de 10 plugins muy muy top, así que espero que te encante. El otro día partíamos de esta posición. Acordaos que habíamos visto The Roots One, que de momento se garantiza la primera posición. The Steam, tercera posición, Magic Join, luego Skirting Board, Room Finishes y Autosection Box que habíamos relegado ahí al último puesto. Antes incluso de arrancar con los nuevos plugins, debo de decir una cosa de este Autosection Box, que el pobrecito lo había dejado abajo. ¿Por qué? Porque ya está la opción BX en Revit, pero no es todo el todo justo hacer esto. Y te voy a explicar por qué. Si añado un enlace de Revit a este archivo, por ejemplo arquitectónico, y me voy a la Autosection Box, cogiendo elementos del enlace, dice, oye, estos son del enlace. Vale, le doy al enlace y le doy a Finish. Dice, has seleccionado un elemento de un enlace. Ahora te vamos a pedir que nos selecciones elementos dentro del enlace. Me doy a cerrar, ¿eh? Y ahora digo, pues esto, y hago 3D. Y aquí, si te fijas, Autosection Box nos permite seleccionar elementos de dentro de enlaces. Cosa que de momento BX no permite. Es decir, la opción que trae Revit por defecto. Voy a darle para atrás para que lo veas. Que si yo intentara seleccionar esto y le doy a BX, me dice que no. De hecho, aquí, en el modificar, ni siquiera se me activa la casilla de Section Box. Por tanto, hemos sido un poquito duros con el Autosection Box. Vamos a moverlo. Y yo lo voy a mover en este caso al C. Perfecto. Ahí tenemos la primera recolocación de lista. En segundo lugar, vamos a re-explorar Bonus Tools. Yo te hablaba ya de Bonus Tools por completo en un vídeo que te voy a dejar por aquí. Pero la pregunta no es si es o no una buena herramienta. Sí que es una buena herramienta. La pregunta es ¿100 de pago merece la pena hoy? Y la verdad que ahí tengo mis dudas, tengo mis reservas. Porque ya hay otras aplicaciones, incluso gratuitas, que se han puesto en día con Bonus Tools. ¿Yo me las seguiría comprando? Reconozco que sí. ¿Por qué? De mis aplicaciones favoritas de Bonus Tools están, por ejemplo, Sheet Duplication. Sheet Duplication te permite duplicar planos más fácil que Demogorgons en el mundo de Stranger Things. Y es que además te los multiplica no solamente dejándote elegir el title block o cartela, sino con todas sus vistas que tengan dentro. Y esto es una ventaja brutal que te evita tener que estar ahí con constantes repeticiones. Otra de las que más me gustan de Bonus Tools es la de Fire Coordinates. Pero sin embargo, a mí en esta versión me ha dado algunos problemas. Te lo voy a enseñar, le voy a dar. Y verás que me da un error en los archivos ahora mismo de enlace. No sé por qué está este error, la verdad. Antiguamente funcionaba muy bien. Entonces es otro de los motivos por los cuales creo que ha envejecido un poquito mal este plumbing. Por ejemplo, aquí el de plumbing, que es el que tengo abierto, genial. Pero aquí ya me empieza a dar algunos errores. Y esto, que se lo pasaría a una aplicación gratuita, a una de pago ya no se lo paso tanto. Además, muchas de sus aplicaciones actuales están ya disponibles en otras aplicaciones gratuitas que se han ido reproduciendo. Otra de las que sin duda me merecen la pena de Bonus Tools es la de ajustar un suelo a una topografía. Esto que normalmente nos lleva muchas horas, con Bonus Tools está solucionado en un par de clics y se ajusta el suelo perfectamente a la topo. Así que, ¿la compraría? Sí, la seguiría comprando y la voy a seguir recomendando. Pero ya no está en tan primera posición como antiguamente. De hecho, mi Bonus Tools se va a poner precisamente en la posición B. O sea, después de los acabados de habitación. Has bajado mucho a Bonus Tools, yo antes te quería más. Pero te sigo queriendo, ¿vale? Una que me dijisteis que queríais sin duda que probase era la de Glyph. Claro, nos ha fastidiado. Es carita la verdad la aplicación. Entonces, la carta de Harry Potter acaba de llegar a tu casa. Porque sí, la he probado, la he testeado. Me he gastado yo el dinero para que tú no lo tengas que hacer. Suscríbete, por favor, si piensas que es útil que en este canal probemos estas cosas por ti. Glyph tiene muchas aplicaciones. Hay algunas que funcionan bien y otras que funcionan peor. Lo que más me ha gustado de Glyph es el hecho de poder hacer planos por cada habitación. Elevaciones y plantas. ¿Qué pasa? Esto es algo que ya podemos hacer bastante fácil con Dynamo. Entonces, ¿lo compraría solo por esto? Por ejemplo, ¿lo compraría solo por esto si me dedico a hacer centros comerciales? Porque ahí sí que tengo que poner cada local comercial con sus elevaciones. Y con sus plantas en un plano separado. Entonces, ahí sí que lo veo útil. Pero, Paki, yo sé por qué querías que yo pruebe ese Glyph. Y no era por el tema de las plantas y las elevaciones. A ti lo que te interesaban eran las cotas. Si es que las odiamos todos, yo no entiendo. Pero debo decirte que en el tema de las cotas no funciona como se esperaría de una aplicación con este precio. De hecho, me da los mismos errores que me darían cuando un novato programa con Dynamo. Porque sí, el tema de las cotas se puede automatizar con Dynamo. En la especialización Dynamo Python Online, que te voy a dejar el enlace por aquí, tenemos una sección entera dedicada a delineación. Y el tema de las cotas lo tenemos específicamente en la especialización de arquitectura. Enseñamos cómo automatizarlas. Ahora bien, aquí no está funcionando como esperábamos. ¿Me compraría Glyph? Realmente, hoy por hoy no. Creo que al equipo de desarrollo le queda un poquito que mejorar. Sobre todo que cuando seleccionas todo, te deje elegir entre cotas, al menos verticales u horizontales, para que no te des error. Equipo de desarrollo, si me estáis escuchando, separen los planos de referencia y bueno, acote bien. Además, hay una cosa que me ha llamado bastante la atención para mal. Que es que cuando acotas elementos singulares, siempre referencia hacia la rejilla. Y eso no es realista. Un arquitecto que quiere etiquetar, por ejemplo, o acotar elementos de un aseo, lo va a querer siempre referenciado a la pared. Así que me parece que hoy por hoy no merece la pena comprársela. Por tanto, Glyph la he puesto en el C, pero dejando algún pequeño espacio no vaya a ser que nos entre en algunas otras aplicaciones. Te recuerdo que va de 1 a 10, pero en este orden, como leemos los occidentales. Otra de las apps que me dijisteis que soy, por favor, que investigara, es Nonica. Nonica es otra aplicación de pago. Y como se nota ahí que queréis que pruebe lo que vosotros no queréis probar. Pero bueno, yo la testeo. Cosas por las que sí me gusta Nonica. Uno, el hecho de poder hacer tu propia barra de tareas directamente de archivos de Dynamo. La verdad que es súper útil y no sé por qué el equipo de Autodesk no les compra esto. Es verdad que se parece mucho a Dynamo Player, pero es que tener tu propia barra de tareas de botones de Dynamo es muy satisfactorio. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo es la opción de procesar los Dynamos en un tiempo concreto. Es decir, que tú dejes tu ordenador abierto, imagínate, por la noche y le digas Oye, que se procese este Dynamo esta hora, luego este, luego este, luego este. Yo creo que eso puede ayudar a las empresas de arquitectura y construcción a tener, digamos, un bot operando por ti en segundo plano mientras la gente duerme. Y a mí eso me parece una ventaja competitiva brutal. Por el precio que tiene, sí que la compraría por estas prestaciones. Ahora bien, es verdad que si programas esto de tanto hacer que se automatice un Dynamo se ejecute a una hora como hacer tus propias barras de tareas, la barra de tareas con Dynamo Player hace más o menos lo mismo. Esta además lo puedes hacer con PyRabbit, que también lo explicamos en la especialización Dynamo Python Online. Y el hecho de que se procesen a unas horas también lo puedes desarrollar. Pero bueno, aquí estamos para juzgar aplicaciones. Entonces, evidentemente si programas es que todo este mejunje de barra de tareas que yo tengo arriba no lo vas a tener. Así que yo, por el precio que tiene, sí me la compraría Nonica. Cosas que me han apestado de Nonica. Lo siento, lo tengo que decir. El spam. O sea, nada más instalarla se te pone por defecto como una pestaña que se te abre. Te pesa más el Revit al funcionar. Y eso es algo que no me gusta nada. Es verdad que lo puedes configurar. Lo puedes configurar aquí. En los settings he puesto disable, disable, disable. O sea, le he quitado las notificaciones y todo. Pero como se te instala por defecto me parece mucho spam y creo, Nonica si estáis viendo este vídeo, que yo eso lo quitaría, lo dejaría en mi página web y no espamearía tanto al usuario. Porque simplemente por eso yo la voy a quitar de mi barra de tareas. Aunque me la compraría si fuera una empresa grande que quisiera utilizar los Dynamos a modo nocturno. Así que Nonica para mí estaría aquí en una A. Es decir, es una buena aplicación. Al ser de pago, soy un poquito más dura con ella. Y sí, ocupando las primeras posiciones, The Roots, The Steam y MagiJoin. Que si no te acuerdas de cuáles son, las hemos visto en el último vídeo. ¿Vale? Te lo dejo por aquí. Otra app que he puesto a prueba y que antes me encantaba es Onbox. Onbox es súper útil para los temas de nubes de puntos. ¿Vale? Hacer superficies a través de nubes de puntos. En ese sentido sigue siendo igual de útil. Pero yo no la utilizaba para eso. La utilizaba principalmente para hacer taludes en los terrenos. Hasta 2023. La prueba fue hacer este testeo con 2024. Y la verdad que en los nuevos topos sólidos no funciona como nos esperamos. Así que esta aplicación de Onbox, aunque la voy a seguir utilizando para versiones de 2023 y anteriores, en 2024 flojea un poco. Tal vez el equipo de desarrollo trabaje en ello y lo mejore. Pero hoy por hoy no me daba los resultados esperados. Así que Onbox, te vas al final de la lista, a la C. Y Glyph, pensándome lo mejor, aunque sea solamente por el tema de las habitaciones, la he puesto en la B. Detrás de Bonus Toons… Por aquí, la he dejado. Me quedan dos aplicaciones que mencionar en este vídeo, antes de pasar a ellas. Si te gusta que hable de plugins de Revit, si te gusta que me deje los dinerillos en probar aquellas aplicaciones que estás dudando en si comprarte o no, déjame un emoji con un corazón en los comentarios para que yo vea que te gusta que has llegado hasta aquí y para que YouTube entienda que estos vídeos son buenos para los usuarios. Me ayuda un montón. Las dos aplicaciones que me quedan por ver. Por un lado, me pedisteis alguna aplicación para MEP. ¿Qué me ha pasado con las aplicaciones de MEP? Hay realmente una gran cantidad de aplicaciones que son realmente catálogos de fabricantes disfrazados de aplicación. Como fabricante me parece una estrategia de marketing brutal. O sea, buena buena. Porque claro, la gente busca aplicaciones de MEP y se encuentra con tu catálogo. Un poquito engañoso, pero me parece cierto que la gente al final va a encontrar pues tus bombillas, tus rejillas, tus lo que sea, porque estás en Autodesk Change Apps. Pero yo realmente no puedo considerar un catálogo o una aplicación, me vais a perdonar. Una de las aplicaciones de MEP que a mí más me gustaba tradicionalmente es la de Avoid MEP Clashes. Esa la tengo aquí. Se llama Fixed Class. ¿Pero qué ha pasado? Hay una que es Avoid MEP Clashes y otra que es MEP Toolbox. Aquí en Beams of Solutions teníamos una que era de aplicaciones para MEP, el MEP Package. ¿Pero qué ha pasado? Que no sé por qué no me la deja comprar. Me ha pasado como Gleif en la vez anterior. Ahora mismo tal vez esté roto. Yo les voy a escribir porque me interesa mucho probarlo. Entonces no lo he podido comprar y por tanto no os lo puedo traer. Pero sí que recuerdo que funcionaba bien porque lo he probado para otras versiones cuando lo he tenido comprado. Ahora mismo no me deja adquirirlo. Así que he probado otra que es esta de Match Elevation que también me ha parecido útil aunque no tanto como la de evitar los clashes. Para lo que te sirve Match Elevation es para seleccionando un elemento de base, copiar la elevación, copiar el nivel en otros elementos. Claro, en MEP tenemos muchísimos elementos y el tema de los niveles es muy importante. Y cuando cambiamos los niveles de ciertas instalaciones en el proyecto es un dolor de muelas. Así que por eso Match Elevation la he metido dentro de este pódium. ¿Y dónde la he metido? Pues mira, justo detrás de Bonus Tools. No me parece tan útil como Bonus Tools. Ni me parece que deje tanto que desear como Gleif siendo Gleif de pago. Así que está ahí justo en medio de las dos. No voy a dejar la lista de plugins de Revit aquí. Si os gusta esta lista de reproducción, si os gustan estos vídeos, necesito al menos 100 emojis en los comentarios para saber que os gusta, pues el próximo vídeo lo haré de IA para Revit. Hay algunas aplicaciones que creo que sí que merecen la pena y os lo contaré. Si no tiene 100 comentarios, pues nada, hablaré de otras cosas porque evidentemente será que nos interesa. Vamos a por la última aplicación. La última aplicación que quiero mencionar aquí es PyRevit. PyRevit es una aplicación chulísima. Además conecta el mundo de Revit con el mundo de Python de forma súper cómoda. Tú puedes hacer tus propios scripts. Y además, como aplicación, trae bastantes scripts propios. Yo entre esos scripts propios que trae tengo dos favoritísimos. Uno que es el de Match, que es para igualar las propiedades entre los elementos. Funciona exactamente como la brocha de Word. O sea, tú coges un elemento, igualas las propiedades y lo tienes con mismas propiedades, al menos visuales. Y a mí eso me ayuda un montón. Aunque te he dicho dos, voy a hacer una mención especial a Highlight 2D. Es decir, subrayar elementos en 2D. ¿Por qué? Porque cuando me viene un modelo y paso esta aplicación, puedo ver fácilmente si las cosas que hay en ese modelo son elementos 2D o 3D. Y te permite muy fácilmente detectar intrusos. Así que la de 2D ahí os la dejo. Y por último, una que me encanta, es la de generar patrones directamente con PyRabbit. O sea, generar patrones es muy útil, tanto patrones de modelo como de boceto, para los planos, para visualizar piezas, para todo ello. Y con esta aplicación se hace de forma súper intuitiva. Y por eso vamos a poner una buena posición para PyRabbit en este pódium. Bueno, por eso y por la infinidad de cosas que se pueden hacer. Te puedes ir haciendo tu propia barra de botones. Y eso precisamente también lo vemos en la especialización DynamoPython Online en los últimos bloques cuando la gente ya controla Python perfectamente. Así que por todo ello, PyRabbit la situó entre The Roots One y The Steam. No le quita la posición número 1 a The Roots One. ¿Por qué no? Pues porque PyRabbit, para poderle sacar todo su potencial, tienes que ser un usuario avanzado. Programar con Python para hacer tus propias barras de herramientas. Sin embargo, The Roots One está habilitada para todos los públicos. Ojalá te haya encantado ver este vídeo tanto como a mí hacerlo. Si publico el siguiente vídeo de la serie, va a estar aquí. Si no, pues estará en la anterior. Y por supuesto, ¿qué haces viendo este vídeo y no suscribiéndote al canal? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.